No sé cómo así la soledad Y despierta, mi amor despierta Se ha dado cuenta que te vende Mucho más que te resuelve Y llegas por la tormenta A demostrar que es una Como paramos de leer Las lluvias de frío Y llegas por la tormenta A veces soy Que es el ruido en todos mis silencios El árbol donde duermen mis secretos Buenas noches, Ariño Bienvenidos un año más A este acto del pregón de fiestas Y de la presentación de nuestras majas Infantiles, mayores Y este año como novedad Tenemos majos La violencia de género Constituye una lacra de carácter mundial Nuestro compromiso social Nuestro compromiso social con esta lucha Es un acto del pregón de fiestas Y de la proclamación Y de la proclamación de nuestros majos Pues cuando he estado con mi hermano, mi acompañante Y cuando mi padre me ha puesto La banda de fiestas Pues asistir a los actos Y a pasarlo Cuando me han dado la banda Y el regalo Pues muy bien Me lo he pasado muy bien Me ha gustado cuando me han puesto la banda Y las fotos Lo del momento que me han hecho las fotos Me lo ha pasado bien El año pasado ya estuve también bastante en todo Y este año pues era repetir pero con la banda Ya está, ya hemos terminado De volver a no esperando este momento Y al final se ha pasado En un suspiro, vaya, básicamente Al haber majos chicos este año Nos ha servido para conocernos mejor Entre chicos y chicas Y yo espero en estas fiestas Pues estar todos juntos En un buen ambiente Pues eso de cordialidad, diversión Y de mucha fiesta también Sí, sí, así todos chicos y chicas En igual condición En todos los ámbitos, claro Estoy aquí emocionado, no sé Es algo nuevo y un poco de nervios A mí me chocó, me chocó Pero me pareció buena idea Y a mí me hizo la ilusión representar al pueblo Y todo eso, sí, sí No le gusta cualquier película Si es buena y de suspenso No es muy fan de los libros Y le gusta todo tipo de música Y lo que más le gusta de las fiestas Son los pequeños Son los pequeños Son los pequeños Y eso, muy contentos Y muy contentos por todo lo que ha pasado hoy Y muy contentos Ahora ya pues bueno, a seguir disfrutando de fiestas Pero con algo más Estoy muy contento porque Mucha ilusión de representar a mi pueblo Y es pequeño Y la verdad que todos nos conocemos Y somos amigos Y muy contentos Nos propusieron la idea Y nos costó un poco Porque por la vergüenza Pero al final sí Quedamos los amigos Y dijimos que sí Y que podía gustar Y al final yo creo que se ha conseguido Pues disfrutar mucho Tenía además bastantes ganas de ser reina allá Y como bien he dicho en el discurso Es un orgullo para mí representar este pueblo Ya que he nacido aquí Y nada, no hay nada mejor que ser reina Me gusta muchísimo Todo el cambio de hacerlo días antes Luego por la noche tipo más galas Y me gusta más Y luego lo de los chicos Que por lo menos ya nos acompañan Lo de los chicos Todo el amor Una frase Ella culpita Todos los chicos Quiero decir Keep in touch El de los chicos ¡Viva el niño! ¡Viva San Roque! ¡Y viva las fiestas! ¡Viva! ¡Viva San Roque el patrono! ¡Viva! ¡Viva el perro de San Roque! ¡Viva! ¡Venga! ¡Más fuerte! ¡Chillá! ¡Viva las fiestas del niño! ¡Viva! ¡Viva las peñas! ¡Viva todo el mundo! ¡A disfrutar! Bueno, a ver, como pregonera del Ariño Fiestas 2018, les deseo a todos que pasen unas felices fiestas. Lo que pasa es que aquí estamos una mínima parte, hay 28 personas en total y todos ellos se merecen nuestro aplauso y nuestro cariño. Hemos hecho una foto hoy con las tres generaciones. ¡Madre mía! Padres, hijos y nietos. Ya, una ilusión. Y lo único que me he limitado es a reflejar un poco la historia, sin contar, condensarla en esos trovos o versos. Y, bueno, ha tratado de acercar un poco nuestra realidad a la realidad de los demás. A ver, escucha, yo llevo desde el año 80 bien de concejal, bien de juez de paz, haciendo casi todas las presentaciones, las he hecho en balcones, las he hecho en plazas, en pabellones. Yo creo que hay que dejar paso a otra generación porque a los abueletes tenemos que ir a casa. Para mí lo más fuerte es toda la gente que me ha seguido durante todos los años. Siempre tengo un recuerdo, me emociona de verlos cuando se levantan y me aplauden, porque tampoco lo merezco. Hemos cambiado la ubicación, la fecha, el horario, todo, y al final la gente de niños responde. Ha venido, yo creo que ha sido tan emotivo y especial como esperábamos. Además, con la innovación de meter majos, además de majas, los chavales se han involucrado muchísimo y la verdad es que orgulloso, como siempre, de mi pueblo. Es lo que sí, esto no hace con vocación de continuar. La igualdad entre hombres y mujeres es una cosa clara y manifiesta. Y, bueno, partimos con esa idea y, como digo, los chavales se han involucrado a tope. Ahora comentaba también con unos amigos que se quieren vestir también de baturros, igual que de hotera a las chicas, para el día de la misa abaturra. Y, bueno, están, como digo, la jovenidad de la niña a tope y es lo que esperamos, que la niña tenga futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!